...de mí, que por un amor al que yo perdí. Ay, Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir y no existir, y no existir, o el marchita flor. Triste lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático, y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar, mi soledad. Triste lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático, y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar, mi soledad. Unas noches caricias y besos, y otras noches peleando conmigo, unas veces tu máximo amor, y otras veces tu peor enemigo, y de veras te quiero decir, ya no encuentro la puerta contigo, y a tu gusto lo voy a dejar, si te vas o te quedas conmigo. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas, y al final me olvidas, y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas, y al final me olvidas, hoy me aviento a perder o a ganar. ¡Viezo voluble! Yo no entiendo tu modo de amarme, y tratando a entenderme desvelo, unas veces pareces un sol, y otras veces tan frío como hielo, y hasta a veces me pongo a pensar, que es por otra, y me lleno de celos, y de veras te quiero desear, que realices muy bien tus anhelos. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas, y al final me olvidas, y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas, y al final me olvidas, hoy me aviento a perder o a ganar. Como quieras, como tú prefieras, 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 ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi testigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, nomás porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Son dos botas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos botas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Mejor me voy, de tu lado, vida mía. Porque ya he visto, que no he de tener tu amor, y ya no quiero insistir con mi cariño. Mejor a solas, sufriré con mi dolor, yo sé que tú no podrás amarme nunca. Que te molesto, cuando te hablo de mi amor, por eso quiero separarme de tu lado. Aunque sin verte, para mí será lo peor. Lo que quisiera, es dejarte ser tu amiga. Porque te adora, porque te adora, con la oscura el corazón. Que te adora, con la oscura el corazón. Rézame y toma, en mi copa, yo en la tuya. Hasta embriagarnos, con el vino de tu pasión. Que seas feliz, amor. Pero si tú, jamás haces darme un beso, y si mis sueños no se vuelven realidad. Cuando esté lejos, voy a creer que estás conmigo. Y en mi delirio, lloraré en mi soledad. Lo que quisiera, es dejar de ser tu amiga. Porque te adora, con la oscura el corazón. Rézame y toma, en mi copa, yo en la tuya. Hasta embriagarnos, con el vino de tu pasión. Que sacrificio, olvidarte si te quiero. Como se quiere, a un amor que es el primero. Hazlo, hazlo que vuelva. Porque yo sin él me muero. Pues te alejaste, sabe Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero. Como se quiere, como se quiere, a un amor que es verdadero. Hazlo que vuelva. Porque yo sin él me muero. Pues te alejaste, sabe Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido. Pero es inútil, sin querer, sin querer por ti suspiro. Qué mala suerte, el haberte conocido. Pues te alejaste, sabe Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Por donde quiera que yo voy, siempre te busco, con la esperanza. De mirarte solo un momento, yo no te culpo. De sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Si jamás te vuelvo a ver. Si jamás te vuelvo a ver. Te vas por un momento, te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto, a quererte más. Te vas, te vas. Te vas, y yo presiento, que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Qué triste agonía. Qué triste agonía, tener que olvidarte, queriéndote así. Qué suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caída, volver a caer. Qué suerte la mía, de estar tan perdida, y volver a perder. Qué triste agonía, después de una pena, volver a caer. Amor, amor sagrado, así me lo habías jurado, ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que el otro, juraste muchas cosas, y al verme herida, también te vas. Qué triste agonía. Qué triste agonía, tener que olvidarte, queriéndote así. Qué suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caída, volver a caer. Qué suerte la mía, estar tan perdida, y volver a perder. Qué suerte la mía, estar tan perdida, y volver a perder. Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí, lo que por mí, tú sufriste. Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar, lo que por mí, tú perdiste. Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó, mi manera de querer. Si yo soy una mujer, y tú no supiste ser, lo que debes ser un hombre. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba. Y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada. Mas si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. ¡Qué fácil es saber! Cuando el cariño se aclarar, cuando el cariño se acaba. Y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada. Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Mejor ya no ¿Pa' qué volver? Si él volverá a casar Para volver a llorar Y volver a terminar ¿Pa' qué volver? Si él volverá a casar Para volver a llorar Y volver a terminar ¿Entonces pa' qué volver? Si él volverá a casar Y volverá a casar Y volverá a casar Perdón Y volverá a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito Y cuando más te quiero Me niegas Sincero En ti Que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más No más porque soy pobre A ti A ti no te importó En ti no te importó Nada Tú dices que te vas Tú dices que te vas No te importan Mis lágrimas Mis lágrimas Ni que sufra por ti Te vas Te vas Pero yo sé Te volverás Buscando mi calor Vendrás Sé bien Te volverás Tendrás Tendrás El calor De otros besos Quizás Verás Que no te han de saber Igual Ahí Ahí Te vas Pero yo sé Te volverás Buscando mi calor Te volverás Sé bien Te volverás Te volverás Tendrás el calor de otros besos Quizás verás que no te han de saber Igual, ay, ay, te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor vendrás Sé bien que volverás Volverás por mí Buscando mi calor 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!